La jefatura de la policía anunció este miércoles la cancelación de un sargento mayor y medidas disciplinarias contra un coronel, un segundo teniente y un sargento de esa institución por esposar, maltratar y golpear al ciudadano José Luis Robles en el municipio de Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez. El expulsado es el sargento mayor Daniel Polanco Ortega, a quien se le observa en el video bofetear varias veces al comerciante José Luis Robles, mientras que al director del departamento de Cotuí, coronel Antonio Calvo Pérez, se le impuso arresto de 10 días. El sargento mayor Daniel Polanco Ortega fue recomendado a la expulsión de las filas de la institución y está siendo puesto a disposición del ministerio público para los fines correspondientes. Al comandante de la plaza policial de Cotuí, coronel Antonio Calvo Pérez, los investigadores de asunto interno recomendaron y le fue impuesta una sanción de 10 días de arresto sin perjuicio al servicio por falta del control. Asimismo, el segundo teniente Lucindo Vázquez y el sargento José Nicanor Serrano Soto, miembros de la patrulla policial actuante en la referida agresión, fueron sancionados con 10 y 15 días de arresto respectivamente. A Lucilo Santos Vázquez, segundo teniente, le fue impuesta una sanción de 20 días de encierro para cumplirlos en el campamento de operaciones especiales en Mano Guayabo, municipio de Santo Domingo Oeste. Este era el encargado de la patrulla actuante en el video que motivó la investigación. En otro orden, la policía informó que continúan buscando a la niña Carla Maciel Cabrera Reyes, de 9 años, quien está desaparecida desde el pasado jueves 25 de junio. La menor desaparecida reside en la localidad Los García, en La Guayiga, municipio Pedro Brán, de la provincia Santo Domingo. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro.